Gracias, con el permiso de la presidencia, buenas tardes, saludo a todas y a todos los aquí presentes, a quienes nos siguen por internet y por el canal del Congreso. Hoy, desde esta tribuna, presento una iniciativa de reforma a los artículos 335 y 337 del Código Penal Federal, a efecto de tipificar el delito de abandono a un adulto mayor en estado de vulnerabilidad. Según datos del último censo de población, hay en nuestro país 10.8 millones de adultos mayores, que corresponden casi al 11% del total de la población. Las personas adultas mayores son el cuarto grupo de población vulnerable, esto de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México del año 2010. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud calcula que entre el año 2015 y 2050, la proporción de personas adultas mayores se duplicará, previendo un aumento de 900 millones a casi 2 mil millones de personas mayores de 60 años en el año 2050. Es por esto que México debe prepararse ante un acelerado envejecimiento poblacional. El Poder Legislativo, en diversos momentos, ha legislado para salvaguardar los derechos humanos de los adultos mayores. Hace más de 13 años, se publicó la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores aquí en nuestro país, misma que enumera de manera enunciativa, mas no limitativa, las prerrogativas o los derechos a que son acreedores todas las personas a partir de que cumplen 60 años de edad. Asimismo, esta ley establece que la familia debe velar por cada una de las personas de la tercera edad que forman parte de la misma y que debe ser responsable de proporcionar las satisfacciones necesarias para su atención y para su desarrollo integral. No obstante, a la ley anterior, el abandono de las personas mayores, hoy es una triste realidad en nuestro país. Todos los aquí presentes, diputadas y diputados de los diferentes distritos o de las diferentes regiones de nuestro país, seguro estoy que han sido testigos de innumerables casos de abandono en sus estados. personas que hemos visto que comen una vez al día, que están sin hogar porque se lo entregan todo a sus hijos. Esto con todos los esfuerzos que los gobiernos de los estados, que el mismo gobierno federal y nuestro presidente Enrique Peña Nieto ha llevado a cabo. Pero no podemos dejar la atención de los adultos mayores solamente en manos del gobierno. Tenemos que entrarle todos y la familia debe ser responsable. Muchas veces la propia familia, aprovechando de la fragilidad de las personas adultas mayores, de la falta de memoria o de la dependencia que ellos tienen por su estado de salud, se apoderan hasta de sus bienes materiales, dejándolos en un abandono total. El abandono cobra sentido cuando el adulto mayor se le ignora o se le agrede, ya sea física o verbalmente. Y en ocasiones se le desplaza de la familia llevándolo a asilos o albergues en contra de su voluntad, ocasionándole problemas que afectan directamente a sus emociones y a su salud. Y aunque en el Código Civil Federal se estipula en el artículo 304 que los hijos están obligados a dar alimentos a los padres y a falta o por imposibilidad de los hijos lo están los descendientes más próximos en grado, esta reglamentación no es suficiente. Por tal razón y efecto de perfeccionar nuestro andamiaje jurídico resulta de gran trascendencia elevar los estándares de protección a las personas de adultos adultas mayores, por lo que propongo la reforma a estos artículos del Código Penal a efecto de sancionar a quien abandone a un adulto mayor en estado de vulnerabilidad teniendo obligación de cuidarlo. Además, se aclara que se entenderá que un adulto mayor se encuentra en estado de vulnerabilidad cuando se trasgreda algunos de sus derechos estipulados en el artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Diputadas y Diputados, la vejez es una etapa de la vida a la que, si Dios nos presta la vida, todos los que estamos aquí podremos llegar, donde evidentemente se requiere de mayores atenciones. Por ello presento esta iniciativa y los invito compañeras y compañeros a que se sumen para que juntos logremos proteger a los adultos mayores de nuestro país y garantizar la observancia de los familiares responsables en cuanto a sus obligaciones alimenticias, económicas, de salud y de bienestar social. Es cuanto. Muchas gracias, Diputado Sandoval. Túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen.